Say my name, say my name Ha vuelto el flaco Lenta No nos alcanza ni nuestro Sigo ahogando mis penas en melodías Aquí se aprende a golpes, no acaricias Ella, ya me lo decía que Empecé a relacionarme con el rap a los 10-11 años cuando empecé a escuchar diariamente este tipo de música y al poco tiempo de llevar escuchándolo la verdad es que me cautivó mucho su manera de expresar de la gente que rapeaba el poco corte que tenían al decir las cosas que si te querían decir algo te lo decían a la cara y eso era lo guapo no había ningún tipo de censura a la hora de hacer una canción de rap dentro de lo que cabe y pues eso, al poco tiempo de empezar a escuchar rap ya decidí hacer mis propias letras escribir cuatro frases y luego juntarlas al final salía alguna canción no las grababa pero yo que sé tenía ahí pues mis escritos personales para mí hasta que llegó el punto que dije hostia, me gustaría que la gente supiese lo que pienso y la opinión que tengo sobre esto, sobre lo otro y hasta que se me dio la oportunidad de poder grabar mi primera canción y a partir de ahí ya empezó todo Sí, el primer trabajo fue en 2009 se llamaba Solo Son Palabras estuvo grabado en el Ciego Manda con Jamás, que fue la persona que... con la primera persona que grabé me cogió un día, nos conocimos de casualidad en el parque del pueblo, de Alpicat y me dijo, oye pues me molaría hacer un tema contigo un chaval joven y tal yo tenía 11, 12 años de esa y a raíz de eso grabé la maqueta en su estudio y bueno, luego ya me junté con Wals ahora del mismo grupo del que soy yo, de Tremendos estuve grabando en su estudio luego con Puter, que también tenía el estudio en Alpicat que era súper fácil llegaba de clase, iba a su casa empezábamos a grabar de ahí salían las maquetas yo tenía un par de letras, lo que fuera y bueno, cogía y decía hey tío, que me molaría grabarme una maqueta, lo que sea pues él encantado, me grababa sin ningún problema, de puta madre y bueno, hasta el día de hoy pues ha habido una... una evolución en mentalidad sobre todo las letras dentro de lo que cabe yo pienso que sigo escribiendo un poco de lo mismo más maduro y más yo que sé más... de forma más... más subjetiva, ¿no? que ya es lo que tiene el rap, ¿no? es algo subjetivo pero aún así yo creo que he evolucionado en tema de cómo fluir sobre una base cómo saber coger un ritmo y también las cosas que digo las digo con mucho más seguro a lo mejor antes me daba más corte grabarme un tema y que lo escuchasen y... pero bueno, que ahora es todo más... lo hago con con más firmeza y a partir de ese tema fue escucharlo me vino la letra me empezó a venir la letra a la cabeza llegué a casa me lo escribí rápido bueno, rápido yo qué sé era lo que me salía en ese momento o sea hice el tema convencido y... y era lo que... lo que era en ese momento entonces cogí el mismo día llamé a Alexis a Big Fat y si tenía la tarde libre para que me grabase yo cogí y... y fui ahí a grabar me dijo que sí y tal cual lo escribí en una media hora ese tema lo grabé por la tarde al día siguiente ya lo tenía mezclado y todo y... igualmente al día siguiente ya tenía otra letra para... para... para seguir grabando o sea el... como que el primer tema es el de... de golpealo me abrió la puerta para... para seguir haciéndolo y tal entonces el... esta maqueta aparte de hacer tributo al... al grupo de Atrip Caled Quest que decidí hacer todos los temas sobre bases de este grupo ya que hice el primero pues... coño lo seguí haciendo y todo salió pues... improvisadamente no... o sea sinceramente es la... la maqueta que las letras me las he currado menos lo que... lo que me salía lo escribía me gustaba y ha sido muy natural yo lo veo algo natural básicamente mis referentes yo empecé escuchando rap nacional al principio el rap americano recuerdo que que no me gustaba no me gustaba no sé me gustaba entender las letras y saber lo que me estaban diciendo cuando estaban cantando ¿no? aún así con el tiempo pues dejé un poco de parte de... aparte los... los primeros referentes ¿no? que yo que sé empecé escuchando a los de mi ciudad a Cínico a Pablo a Juglares yo que sé los típicos ¿no? Keishio violadores Tote Ging Nats bueno lo típico ¿no? pero claro como has dicho con el tiempo pues van van cambiando las... las formas ¿no? de ver las cosas de escuchar a lo mejor no te gusta tanto lo que te está diciendo uno y escuchar más lo que te dice otro porque te gusta más o depende del rollo con el que te lo diga igualmente al final me acabé tirando al rap americano que lo tendría que haber hecho antes se lo recomiendo a todo el mundo porque esa peña tío la peña sabe sabe más sabe mucho más o sea no des prestigio ni mucho menos el rap que hay aquí en España ni en Latinoamérica que también es rap español y tal o rap latino pero hostia es otro rollo es otro mundo y si si me encanta el rap americano ahora mismo Tremendo Rap empezó siendo un colectivo de graffiti y bueno a raíz de que de que yo era colega de puter del pueblo y tal conocía a waltz también anteriormente y bueno el hecho de que waltz neil abel y puter iban juntos en el instituto en el mismo instituto ellos decidieron empezar a bueno aparte del colectivo de graffiti pues yo que sé empezar a hacer música de ello yo básicamente como que me enganché a lo que estaban haciendo ellos porque bueno puter era el que tenía el estudio y era donde grabábamos todos y me junté me junté me moló un montón la movida que llevaban y tal dije coño está guay por mí adelante con ellos y bueno desde el primer día hasta hoy seguimos juntos no nos hemos separado ni nada hemos tenido nuestros tiempos de que cada uno va más a su bola que es normal no te puedes cerrar pienso yo en algo siempre pero sí que poco a poco puedes ir tirándolo hacia adelante y bueno que es eso empezó todo así como que nos juntamos así un poco la gente que íbamos juntos de allí bueno pues ya grabábamos en el mismo estudio salían maquetas y temas como churros porque claro que hacías una tarde no sabías qué hacer te ibas allí bueno fumabas porros bebías cervezas y grababas temas y eso era guapo pues hacía familia y hoy en día pues bueno seguimos dándole caña haciendo conciertos preparando disco y a tope bueno ahora dentro de de poco creo no sé el tiempo que va a tardar pero relativamente poco Puter va a sacar su nuevo disco llamado Illusions del cual bueno ha ido colgando adelantos una colabo con con Teso Mr. Mota con Migo y con Walsh y también su tema en solitario de Hola amigo y bueno básicamente la atención se centra sobre él ahora porque él ahora mismo es el protagonista está sacando su disco se lo está currando lleva tiempo en ello es un trabajazo y esto y esto ahora es lo más próximo relacionado con Tremendos que se puede llegar a escuchar quitando la maqueta que saqué hace nada hace poco igualmente estamos trabajando en un disco hace un tiempo ya y con muchas ganas de de sacarlo de trabajar duro en él y que sea la polla si te paras a pensar todo sigue igual los mismos de siempre siempre quedan al final sé que eso es casual y sin dudar es especial es algo que agradecer yo lo voy a aprovechar seguimos siendo los de siempre seguimos siendo los mismos chicos de bancos y litros bueno el rap nacional ahora mismo está sufriendo muchos cambios la gente se está pasando mucho hacer trap será porque es el rollo que tira ahora y tal a mí personalmente ni me viene ni me va tampoco yo que sé yo hago rap y me gusta me gusta hacer lo que hago y lo que siempre he hecho se podría decir que es como como una visión innovadora ¿no? lo que lo que está haciendo mucha gente ahora y no seguir siempre en en la misma en la misma línea de de bits ochenteros y por ahí que sigue o sea aún hay gente que lo hace y que lo hace de puta madre y que no estoy desprestigiando ni mucho menos al rap nacional tío es el es el rap que me rodea a mí de lo que he aprendido y a ver está guay tío o sea hay gente y gente no me gusta decir la palabra relativo porque es la excusa máxima ¿no? pero pero sí bueno hay gente que me gusta hay gente que no me gusta lo que hace yo tengo mi mi propia visión pero bueno la evolución que ha sufrido tampoco es es general o sea hay gente que sigue no es que siga haciendo lo mismo no sigue en la misma línea ¿no? pero haga lo que haga sigue conservando esa esencia con la que empezó con lo que se ha dado a conocer que no no lo veo mal que la gente quiera innovar ni mucho menos coño hay que avanzar y no hay que estancarse siempre lo digo pero pero bueno sinceramente hay gente que se está haciendo famosa haciendo letras de mierda y eso no mola a mí o sea el rap claro que están expresando lo que están sintiendo y tal pero es que mucha gente es muy fantasma o sea no yo no me caso con nadie ni mucho menos pero ojo hay cosas que que hay gente que debería guardarse para ellos mismos y dejar de hacer el ridículo porque hay gente que se lo está ganando a pulso rap en Lérida generalmente como que tampoco se ha dado mucho a conocer ¿no? a nivel nacional han salido pocos artistas famosos de aquí yo que sé normalmente la gente que es conocida yo que sé de Zaragoza de Sevilla de Madrid Barcelona capitales capitales bastante yo que sé ciudades grandes será porque hay más variedad entonces es poco conocido el rap aquí en Lérida no sé si no se tiene en cuenta o yo que sé hay gente que vale mucho la pena aquí y hay talento desaprovechado que peña que podría estar comiéndose el mundo bueno el mundo yo que sé pero haciendo conciertos por ahí de puta madre dando mejor show que mucha otra gente está aquí tío y se valora poco se valora poco lo que lo que hay aquí y en relación a cómo ha evolucionado pues no sé tampoco sabría que decirte sobre el tema de la evolución del rap de Lérida porque no he vivido sus inicios y no sé como que estamos en un proceso de transición ¿no? de que bueno el proceso de transición permanente porque siempre empieza gente nueva la gente bueno la gente aquí no se jubila de rap algunos sí pero bueno que tampoco sabría hablarte de de la evolución aquí y yo si por mí fuese viviría de la música viviría de la música es mi vida y no hay nada que me llene más que que hacer música y más con con gente que que hemos estado siempre juntos con los que has compartido momentos inexplicables pero sí escribibles o redactables y sí sí yo yo viviría de la música aquí en España el concepto que tienen de alguien que vive de la música es es venderse y eso tampoco es así o sea tú estás luchando por un sueño que tú tienes que es vivir de lo que a ti te gusta que eso lleve a tener que poner el culo para hacer cosas más que puedan gustar a más público o sea que no solo sean raperos sino que yo que sé a la gente que le guste el pop que le guste el rock yo que sé cualquier cosa tienen el concepto ese de que eso es venderse porque no sigues haciendo lo tuyo depende de de quien sí que que ha puesto el culo y le han dado guay pero hay gente que que está colaborando con otros artistas de otros géneros y haciendo música guapa igual o sea la gente que critica el venderse aquí es la gente que está escuchando a Eminem a 50 Cent a yo que sé a toda esta peña famosa de América entonces ¿por qué no los llaman vendidos a ellos? si en teoría están haciendo lo que hacen lo que están criticando aquí y respetan lo que están haciendo allí eso no no me parece bien porque es eso es perseguir tu sueño y si puedes llegar a vivir de lo que a ti te gusta que les den por culo a todos los demás y tú haz lo que lo que de verdad quieres hacer Amén estarán golfe hermano estarán golfe y si no 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 Gracias.